Oye, tengo dos raperos Tengo dos raperos Que van a romper Un par de instrumentales Así que, mi gente, Nelly R Rapero neto Rompiendo Ay, esto, ay, esto Ay, esto, esta mujer Damas y caballeros, con ustedes El negro, Nelly R Voy a tener que aclarar un poco la cámara Tranquilo La rima que se tienen que escuchar Dice así Encima del instrumental Es que yo vuelo Tú sabes que siempre andamos Siempre nuevos Lagueados de los pies a la cabeza Tú sabes, nunca es delincuente Siempre somos fresa Pero si te pasas, se te rompe la cabeza Blanquito me trajo una cerveza Me estoy dando un trago Y no es broma Él me dijo, Nelly R, mande esa corona Y yo le dije, vamos a darle Tú sabes que lo que, bajamos con los pedales Siempre nuevo Esto es pueblo nuevo Esto es pueblo nuevo, o sea, estamos aquí metiéndole de nuevo Estamos improvisando y estamos matando Llegó el negro que lo está sofocando Ellos saben que conmigo no salen Cuando ellos vienen, ven con chanivales Que de la vieja escuela de los tiempos de antes Que lo que, tú sabes, son maleantes Lo que me tiran, no somos traficantes Pero tenemos rimas y siempre estamos adelante Nunca atrás, tú sabes que lo que En esto, nunca hay de más Ellos me dicen, Nelly R, yo sí soy duro Y tú sabes que lo que, yo lo choco contra el muro Y le digo, un muerto seguro Porque saben que yo soy un vendugo Aquí improvisando ¿Qué es lo que te pasa? Llegó el morenito que tiene la grasa Yo no soy José Reyes, pero tengo la melaza ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que te pasa? Echa pa' allá con ese flow de continuado Que tú sabes que conmigo no sale Que yo estoy becao Tengo los poderes Venimos acabando Ya tú sabes que estamos improvisando Cuando escucho un instrumental Yo me vuelvo loco Como es que me sofoco Me salen los mocos Porque tú sabes que me vivo esta película de coco O sea, de loco Cómese tu coco Improvisando aquí ¿Qué es lo que te pasa? Tú sabes que lo que es Que tenemos la grasa Blanquito, dile que tenemos toda la melaza Dile que rompemos con todo ¿Qué es lo que te pasa? Estamos improvisando O sea, estamos rapeando Cuando yo sigo Tú sabes que estamos acabando Yo no me paro Te doy tu disparo Y si tú me ves cantando A ti te da un paro Y dices, diablo ¿Qué es lo que te pasa? Ya, ya, ya Sí Ajá Me dice, ah, ah, ah ¿Dónde está la mami chula? ¿Dónde está la mami chula? ¿Dónde está la mami chula? Dice, ¿dónde está la mami chula? ¿Dónde está la mami chula? ¿Qué le vamos a dar con todo? Tú sabes rapeando que te vino con todo Ponme el depot pa' matar la pita Llevo el morimito Que de boca chica Yo nunca me quito O sea, no te quita ¿Qué es lo que? Manita, blamorita Baja pa' la fiesta Pa' que vea el detalle Tú sabes que rapeando Es que soy de calle Estamos improvisando Encima del depot Yo lo hago rápido También lo hago slow Que lo que manito pasó Tú sabes que improvisando Yo lo mato con todo Ponme ese depot Que me siento acabando Tú sabes que lo que Que estamos movilizando Tenemos la grasa Venimos matando Este Nelly Ar Que lo está desbaratando Con ese depot Vamos pa' la calle Tú sabes que lo que viviste Que dio mi calle Estamos improvisando No le digas que halle Que lo que Ya Nelly Ar Ay, 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 ay Damas y caballeros Esto fue Y Nelly Ar Improvisando No se olviden que Bueno, esto ustedes lo van a ver Cuando yo lo suba Porque hoy no lo voy a hacer Así que Gracias a los tigres Bye, Paul